Hola a todos en este tutorial crearemos esta composición para lo que utilizaremos los recursos que encontraréis en un link de descarga en la descripción del vídeo espero que os guste y sigáis viendo mis vídeos gracias vamos con el tutorial hola a todos ya estamos con la segunda parte de este tutorial en la que añadiremos luz y color para darle más realismo y viveza a la imagen vamos a comenzar ya tenemos todo aquí agrupado vamos con el monte lo seleccionamos y presionando alt añadimos una nueva capa como máscara de recorte que le vamos a llamar luz pondremos este color la capa modo de fusión sobre exponer color y vamos a coger este pincel ponemos 50-50 de opacías y flujo y ahora con cuidado vamos a pintar encima a resaltar todas las partes iluminadas hacerlo esto despacio bien en la dirección que tenga cada beta yo lo voy a pasar rápidamente para no alargar el tutorial y y y y y Y ahora vamos a añadirle una capa de equilibrio de color. Le daremos 19. Al rojo y menos 13 al amarillo. Y añadimos ahora una capa de intensidad. Como máscara de recorte vamos a ponerle 42. Para darle un poquito más de brillo al conjunto. Terminado el monte. Para separar un poco el monte del campo vamos a añadir encima una capa. Pondremos niebla. Vamos a los pinceles y cogemos esta niebla color blanco. Y damos unos toques. Así. A continuación vamos ya con el grupo suelo. Seleccionamos la capa suelo. Y añadimos una capa como máscara de recorte. Que le pondremos también, nombraremos luz. Con este color. Y un pincel normal 50-50. Vamos a dejarlo será suficiente. Vamos a darle una claridad. A esa parte del camino. Añadimos una capa de equilibrio de color. Como máscara de recorte. Y le daremos estos valores. 25. 20 al verde. Y el amarillo tanto como 50. Y ahora añadimos una capa de intensidad. Con máscara de recorte. Y vamos a rebajar la intensidad a menos 14. Y la saturación menos 17. Como con el equilibrio de color. Se nos ha teñido también el río. Lo que haremos es. La capa de curvas. Señalar la máscara de capa. Presionando AL. La traemos encima de la máscara de capa. De equilibrio de color. Y ahora con CTRL-I la invertimos. Perdón. Hay que seleccionar esta capa. CTRL-I la invertimos. Y ya está. Hecho esto. Vamos ya con el grupo castillo. Seleccionamos castillo. Presionando CTRL. Creamos una capa debajo. Que será sombra. Vamos a poner este color. Modo de fusión. Multiplicar. Y con un pincel. Pondremos 30 de opacidad. Y 30 de flujo. Vamos a hacer un poco más pequeño. Vamos a dar un suave sombreado. Por esta parte. Si vemos que nos pasamos. Le bajamos un poco la opacidad. Suficiente. Seleccionamos la capa castillo. Y añadimos encima una capa de brillo contraste. Como máscara de recorte. Y el brillo lo bajamos a menos 34. Más o menos 36. Con el mismo pincel que tenemos. Subimos la opacidad. Al 100. Flujo al 50. Y vamos a darle luminosidad. En estas partes. Que se supone les da la luz. A continuación. Presionando al. Añadimos una nueva capa. Como máscara de recorte. Que también la vamos a renombrar. Luz. Cogemos. Este pincel. Ponemos opacidad. Vamos a. 30. Yo creo que será suficiente. Y flujo a 30. Vamos a darle. El mismo color. Que la luz del monte. La capa la ponemos en. Sobre exponer color. Y vamos a aclarar. Estas partes. Que se suponen más iluminadas. Así. Cerramos el grupo. Seleccionamos camino. Y encima creamos. Una capa nueva. La vamos a nombrar. Luz. Luz ambiente. Pondremos este color. Y con la herramienta degradado. Degradado radial. Hacemos un degradado. Empezando fuera de la imagen. Una cosa así. Control T. Para seleccionarlo. Y vamos a. Extenderlo. Por toda la imagen. Aceptamos. Y esta capa la ponemos. Sobre exponer color. Podemos bajar un poco. La luminosidad. Luego. Si hace falta. Ya la subiremos. Vamos a dejarlo ahora. 80. A continuación. Añadimos. Una. Mapa de degradado. Cogemos. Este azul naranja. Modo de fusión. Lo ponemos en. Nud suave. Y bajamos la opacidad. Hasta. 30%. Y conseguimos. Un mayor contraste. A continuación. Añadimos una. Capa nueva. La renombramos. Luz suelo. Vamos a ponerle. Este otro color. Modo de fusión. Sobre exponer color. Y con un pincel. Normal. 30. 30 de opacidad. Flujo. Vamos a hacerlo más grande. Vamos a darle. Un poquito más de. Luminosidad. En estas partes. Ahora ya vamos a añadir. Una nueva capa. Vamos a poner. Reflejos. Cogeremos un tono. Como la luz nunca es blanca. Siempre de. Vamos a coger este. Tirando un poco a. Verde azulado. Con el pincel. Normal. Opacidad 100. Flujo 50. Vamos a dar. Aquí un toque. Más pequeño. Y vamos a. Como si. Fuera un pequeño reflejo del cielo. De la luz. En esas partes. Y encima. Una capa nueva. Partículas. Partículas. Esto es opcional. Vamos a. Coger. Estas partículas. Por ejemplo. Vamos a la configuración del pincel. Le quitamos la dispersión. Y transferencia. Vamos a subir el flujo al 100%. Más pequeño. Y vamos a. Dar unos toques. Apenas se ve. Pero se nota. Seleccionaremos estas tres capas. Control G. Y le podemos. Nombrar. Estras. Y ahora ya. Traemos. De la carpeta de recursos. La modelo. Vamos a voltearla. Horizontalmente. Con la herramienta. Selección rápida. Yo lo voy a dar aquí. Selecciona el sujeto. Es suficiente. Aquí nos ha comido un poco de brazo. Pero ahora lo arreglaremos. Hacemos. Damos. Añadimos una máscara de capa. Vamos a acercarnos. Con un pincel. Normal. Vamos a coger este que es duro. Un poco más pequeño. Color blanco. Y vamos a. Perdón. Sobre la máscara de capa. Lo vamos a sacar. Vamos a sacar. La parte de brazo que se había comido. Ponemos negro. Vamos a quitar estas pequeñas. Alguna imperfección que veamos. Un notable. Vamos a dejarlo así. Control T. Y reducimos el tamaño. Yo creo que una cosa así puede ser. Presionando control. Creamos una capa de bajo. Que será sombra modelo. Ponemos en modo fusión. Multiplicar. Y con este color. Bajando. La opacidad sal 30 y el flujo. También. Vamos a sombrear. Esta es parte. Si vemos que es demasiado. Le bajamos la opacidad. Seleccionamos la modelo. Y añadimos encima. Una capa de brillo contraste. Como máscara de recorte. Menos 65 de brillo. Y vamos a darle. 20 de contraste. 22. Con el mismo pincel. Subiendo la opacidad. Y el flujo. A 50. Vamos a descubrir. Esta parte del modelo. Damos doble clic sobre la capa de la modelo. Y le añadimos una sombra interior. 42%. 24 de ángulo. 3. 0. 5. Ponemos los valores. Y es suficiente. A continuación le vamos a añadir una nueva capa como máscara de recorte. Y con el mismo color que tenemos de la sombra y el mismo pincel bajamos a 30 de opacidad. Casi 30 de flujo. Y vamos a oscurecer un poco esta parte más en sombra de la modelo. Y añadimos ahora una capa de equilibrio de color. Como máscara de recorte. Le vamos a dar 11 a lo rojo. Y menos 22 al amarillo. En la capa de la modelo se me ha pasado eliminar. Eso que ha quedado ahí de fondo. Lo hacemos con el lazo poligonal rápidamente. Con el color negro aquí presionamos al retroceso. Y control D para deseleccionar. Y el tutorial ha sido este. Podemos añadirle ahora también. Vamos a quitar aquí un pequeño detalle que tiene. Vamos a quitar la capa de arriba y podemos añadir una consulta de colores. Que os la dejaré por si os apetece ponerla en la carpeta de recursos. Y este ha sido el tutorial. Espero que os haya gustado. Hayáis entendido bien las dos partes. Y sigáis viendo mis siguientes tutoriales. Muchas gracias a todos por estar ahí. ¡Hasta la próxima! Gracias.